Música De tu vencer a la mía, de llevarse y te iré Música De tu vencer a la mía, de llevarse y te iré Música Música Eres flor de caramullo, eres flor y tan de sol Música Mi corazón me engaña, tuya tiene nuevo amor Música 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 Para hacerte una corona, como la del niño Dios Música 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 Yo soy joven, cuidado a los niños En el mismo barraño, en mis niños Y otro amor convertirá en la tuertea ya Tú eres rica y te llenas los puestos Yo soy joven, cuidado a los niños En el mismo barraño, en mis niños Yo soy joven, cuidado a los niños Yo soy joven Run RUN! 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 SPACE! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!